Noticieros, Rancherita del Aire. Trabajadores de una compañía privada realizaron el lunes el reemplazo del dispositivo Ponchallantas en el carril de cruce del Puente Internacional 1 de Eagle Pass hacia Piedras Negras. Este sistema de seguridad es usado por el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza en operativos especiales. Sobre esto habla Homero Valderas, director del Sistema de Puentes Internacionales. Mire, ahí en el Puente 1 ahorita, de momento están reemplazando un Ponchallanta que tiene el Departamento de CBP. Es un acuerdo que tienen ellos con la ciudad de Eagle Pass, ¿verdad? De instalar este equipo que les ayuda a las operaciones cuando ellos necesitan utilizar ese equipo, ¿verdad? El equipo ahí ya estaba instalado, nomás que creo que tenían unos problemas con el equipo y ahora se va a reemplazar. El trabajo ese está programado de estar completo para el día de mañana, o es de un día a dos días lo máximo que va a afectar ahí el flujo de tráfico. Noticieros. Rancherita del Aire.